Si el bong ha dicho eso, puta habrá sido pez por ardido nomás Pero no tiene nada que ver conmigo eso Yo la voy a pasar de todo y quiero Y quieren ridiculizarle un abrazo No sé que habrán dicho ya Normal pez, chismen yo, claro Al toque nomás Antes de que encuentre mi partida Nomás no spameen porque No leo nada No sé, creo que voy a empezar con Beastmaster O sea, si quiero llegar Pero está bien difícil, es el problema Pero de que quiero, quiero Mi problema está en los 8000 Y no estoy jugando tan bien Cuando juego cada opio, quiero cada opio No Al contrario Yo le dije ¿Por qué no haces guías? O sea, yo sí quiero Tengo que ser muy tryhard para llegar a 10k Muy, muy tryhard Hoy Místico se ve afectado debido a las declaraciones de ayer Es lamentable que no le hayan respondido el mensaje Porque te dejó en FB Y que lo hayas soltado así como si nada Porque los amigos solucionan las cosas Yo pienso que le triste Que te da esta mierda Porque ni a Igual le preguntaste Y con Místico no va a querer hacer nada Pese a que él te estuvo escribiendo Tengo que hacer las cosas como patas Mientras que usted es un resentido Sí, yo soy resentido Yo soy así Pero es que simplemente no tengo ganas de hablar y ya De eso no le respondo Pero da igual, ¿no? Quiero jugar ahorita Ya estar mayor para hacerte la víctima No fue actuación Yo digo lo que yo siento o pienso ¿Cuándo fue tu mayor récord de otras pérdidas seguidas? Una página y media de puras pérdidas ¿Qué hizo ahora? Están que le dan muchos Me emperra sus likes No sé Supongo que es la respuesta de Igual O su versión de Igual Místico ¿Qué habrá dicho? Pues no sé Yo siempre no ¿Le gustaría que todo se resuelva Profe Igual Místico? ¿Con Igual Místico? Si se resuelve Se resolverá en su momento Pues ahorita no creo A mí no me gusta Hablar por chat Para solucionar las cosas Yo también soy resentido Pero si alguien que yo considero Mi amigo me escribe más de dos veces Es porque algo quiere aclarar O decir lamentablemente Que Místico Sí lo considera su mejor amigo Mientras que tú no das chance En nada A mí chear mi presente ¿Qué es de pez, tío? Ese pez es de mucho Mi estado de ánimo Si no quiero hablar con él Pues no quiero No puedo No me nace Pues causa ¿Cómo funciona el útil Del centauro Y también que le cambie con cetra? Estampida Pues más velocidad ¿Por qué dicen que cobro Mil dólares La hora? Hace rato estoy queleo Así que mil dólares ¿Cómo es ese que cobras Mil dólares? Huevas así Su personaje favorito De Natsun Taizai O sea Es Kanor, ¿no? Está en todas El personaje Piola Y voy a canto Profe Profe Acá son las 3.30 Zafo Aquí se Entonces Dos mil No Huevón 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 no sabe Cuánto cobro yo Ni nada de eso Y ni siquiera cobro Mil dólares La hora Ni cagando Nunca he conversado Con Ivo Ni con Místico De esas cosas Si el huevón ha dicho eso Puta Habrá sido Pues por ardido Nomás Pero No tiene nada que ver Conmigo eso Es Kanor En los mil pecados Capitales Claro Pues si me está hablando De Natsun Taizai Ivo dijo Que ganas 15 mil dólares Mensuales O sea Ustedes pueden decir eso Pues Pero Hasta que no vea El video O algo así No voy a creer nada Pero por ahí fácil Que si está diciendo De que yo gano Mil dólares O que cobro Mil dólares La hora Algo así Los CPP Digo Creyeron Su cuenta Y vinieron Al Tokio A tirar Mierda Hubiera visto El chat De su stream Todos escribían Tienes razón Papi Ahorita iré A bajarme El canal Del bordo No No cobro Mil dólares La hora Dice que En la LPG Le cobro Como mierda Yo nunca Chambeé Nunca llegué A chambear En la LPG Gana Mil dólares Mensuales Dice Gana Mil dólares Mensuales Dice Pucha Profe Que rico Gana No No sé Tío No sé Yo no puedo Hablar de esas cosas Debe estar en el contrato Si W estuviera diciendo Cuanto es lo que yo Gano yo En su stream Ahí si se caga Porque Podría perder Su contrato De Facebook Ayer Patrick Estaba hablando Que no sabía Nada del cobro De 1K Soles Fácil Se iban a repartir Entre ellos Dos Noma Picantito La patria Siempre lo coge De nuevo Ah Dice que Ivo Ivo ha dicho Que cobro Mil dólares Por hora A eventos O algo así Y a la hora Exacta Se quiere ir Por eso Está jodiendo Y tú Si quieres Cobrar Y no tienes Que te cobran Ya Esa guapa Por ejemplo Es mentira Porque yo no Cobra esa cantidad Hay tapes Los ardidos Eso es prácticamente Una calumnia Porque no es cierto Nunca he chambeado Con Ivo Para nada Es imposible Que él sepa Cuanto cobro No tengo Nada que hablar Con Ivo De esas cosas Estoy intentando Buscar tu nombre Para poder Quitarte La sanción De la página Pero Demora Mucho Mira Tarda Nunca lo veo No sean No sean Pendejos Como va a ver El video En stream Profe Mira el video Y aclara El rating Está alto No No voy a hacer Esas cosas Esas cosas No voy a hacer Yo ya Yo ya dije Lo que tenía Que decir Si los hueones Quieren hablar Sus huevadas Adelante Yo Estoy desmintiendo De que gano Mil dólares La hora Para cualquier evento Me encantaría Ganar mil dólares La hora La verdad Tómalo con humor Nomás Si no da caso No sé Es que están mintiendo Eso no es cierto Por lo menos La gente Ya se olvidó Del Armani Del cospobre De la tía Ogre La tía Ogre No se puede quejar Ha salido Muy bien Premiado Porque ha ganado 30 dólares El segundo puesto Del cospobre Y un causa Mío Le ha dado 50 dólares Por debajo De la mesa Porque simplemente Le agradó Su cospobre Si te conductas Baja De toco Fugente De caca Influye No sé Porque nunca Han tenido Conducta Baja Si Ya No me sale Tu nombre Tío Mira Estoy buscando Domine Daiki Pero Tarda Es el problema Es el problema De ganarse La sanción Pues Tarda Es cierto Que cobra Mil dólares La hora Deja sin cenar A la firma Sin faltar al respeto Me da el pincho Si cobra un sol O diez mil soles Solo vengo a prender Todos sus pleitos Cosas viejas Gracias Gracias Yo a la firma Le prefiero No hablar De esas cosas Pero la gente Spamea Y jode Y jode Pero O sea Yo no voy a tocar Muchos sus temas Pero si voy a aclararlos No hay nada Que ocultar Aquí Ivo dijo Que no está mal Que le cobre Lo que Lo que le jodeó Fue el comportamiento De chivolo Al ser De esta unidad Cosas No voy a responder No viene al caso Si no me lee Profe No me importa Solo diré Lobitos forever Sería mejor Que tú mismo Veas el video Porque Para que esto Estos inútiles Solo quieren hacer leña Yo sé De hecho Ya voy a apagar El stream He estado Solamente Esperando un toque El chat Que se calme Y Aclarar ciertas cosas Tampoco voy a andar Respondiendo Todo lo que Estas viejas Chismosas Me dieron Porque no les creo Casi nada De la verdad Puta Será un poquito De ahí Estos tíos Los modifican Como les da la gana Puedes recomendar A tres héroes Para jugar Off laner Y empezar a subir Medallas Estoy en ancestral Beastmaster Legion Y a marzo Profe yo vi a su brigadieres Masmod en el stream Del michisor Cuando estaba llorando Ya hay contenido Para toda la cuarentena Hasta junio Para que se entretengan Para que no estén Ahí aburridos En sus casas Los mods Los mods cobran Mil dólares Por stream No Chicha O sea Son eficientes Pero tampoco Es para pagar Mil dólares Por stream Ni caramba Me quedaría Micio Por eso Por eso Por eso es mejor No hacer público Los problemas Con los amigos Ahora quiere Desentenderse De los problemas Que causó usted mismo Hice público El problema El problema Es que La gente Estaba hostigando Mucho antes De que yo Tocara Este tema O sea No se como Se han enterado O que han estado Diciendo Profe Que opina Sobre la cura Contra el coronavirus Que creó El científico Jesús Luján Carrión No se tío No opino nada Entonces yo no he tocado El tema Porque me ha dado la gana Yo he tocado el tema Porque estoy aclarando El tema Que muchos Me han estado Hostigando En mi stream Constantemente Todos los días Acosando Y tocando Ese mismo tema Por eso he hablado De eso Si no querías Viejas chismosas Solucionaba Las cosas En interno Pero es que El problema Es que es el chisme Del chisme Y el chisme Del chisme No es buena idea Responder al chisme Del chisme Imagino que más tarde Escuchará la versión De Místico Y usted Estaría dispuesto A cambiar su posición Respecto a ellos Ya está cerrado Que ellos Estuvieron equivocados Espero que su conclusión Final sea Que fue todo mal entendido Y se reconcine Por mi parte He notado Que ha habido errores Por ambas partes Pero no es que si Tocasernos Alguna autocrítica Pues se hace El reconocer Es un error propio También enaltece A la persona Espero que la inauguración De su local Sea un éxito Con el Team Rocket Damos ahora Nada Así Se hayan solucionado Las paltas Yo no voy a invitarlos Ni cagando Es Mal augurio Mi papi Dice que deberías Cambiarle De aptitud Siempre lo que hagas Pero aún así Él iría Él irá A tu cabina Internet Nada Yo no quiero Que vaya Así se solucionen No Higo es un hijo De Que lanza Críticas con veneno Me cobra Por foto No Profe Pero si me vuelvo Colaborador Pero no podremos Jugar por mi cuenta Esta abajo Como se haría ahí No importa tu medalla Con tal que tengas una Así seas heraldo Puedes jugar ¿Qué héroes le ganan A un TV Es muy rato de cero Incluso he visto Que escogen De primer píxel A el Bat Le gana La magia Le gana Al TV No es tan fuerte Es solo que Es muy situacional Como el pic De Beastmaster Ha salido a la luz El pic de TV Sale a la luz Por el Beastmaster ¿Por qué Es así De pedante A veces Palteas Ahora ¿Qué he hecho? Al menos Di gracias Cuando te donan A la mierda Prohibir acceso A la página Bloquear ¿Hace medio año Era guardia 2?